Yeah, 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 venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank, del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video, la noticia o el salseo que les tengo el día de hoy La verdad que esta semana va a dar mucho, mucho de que hablar Porque nuevamente tenemos a Wismichu en el ojo de las críticas Y porque en el ojo de las críticas, como ustedes ya saben Wismichu se dedica a hacer un show Allá en España, hace poco tuve el problema de los regalos de los fans que los tiraban Y esta vez Wismichu está siendo criticado fuertemente, tanto Wismichu como Auronplay Porque no sé quién es el otro que sale con ellos, porque dicen que son tres los que participan en ese show Esta semana ha surgido mucha polémica a raíz del último show que Wismichu realizó al lado de sus compañeros ¿Por qué? Porque mucha gente está diciendo que el show de Wismichu es un total asco ¿En qué sentido? Porque Wismichu sabemos que él dice ser siempre un personaje cuando tiene este tipo de problemas Pero el show de esta semana que Wismichu realizó estuvo lleno de contenido sexual Por eso mucha gente está criticando al señor Wismichu, tanto padres de familia Hay muchas quejas de padres diciendo el tipo de contenido que Wismichu ofreció esta semana Y obviamente en las redes sociales, pues algunos youtubers han comentado al respecto Uno de ellos ha sido el señor Pelirrojo que dijo lo siguiente Vamos a ver hasta qué punto le funciona aquí lo de el solo soy un personaje Y que investiguen su canal ya de paso El señor Pelirrojo dando su opinión y tirando la pedrada como para que investiguen su canal Para ver qué tipo de humor, qué tipo de contenido maneja el señor Wismichu Aunque todos sabemos que es un contenido bastante fuerte, un humor muy muy fuerte Pero ahí no viene lo malo, lo malo es que muchos padres de familia ya se empezaron a quejar Y uno de ellos creo que fue hasta el mismo periódico a dar su opinión sobre el show de Wismichu Y lo que dijo esa madre del show es lo siguiente Y aquí es donde viene la polémica Si de verdad Wismichu hizo en el escenario lo que esta madre dice Entonces creo que Wismichu ya se está pasando Escuchen lo que dijo esta madre Tres personajes que están en el escenario se empiecen a masturbar A continuación se saca una pistola de sus partes y empieza a disparar al público una especie de líquido Diciendo que se trata de leche calientita Luego Wismichu dice estar poseído por un demonio Y empieza a llamar putas a todas las niñas asistentes Y las invita a subir al escenario para que se la chupen Hablan de meterle el palo por el culo a una gallina Realizan una parodia de una penetración anal con ruidos incluidos Y en un video se muestra un hombre al que se le está haciendo una felación Supuestamente un menor porque él imita la voz de un niño Y así durante más de una hora animando al público a decir palabrotas y cochinadas Ya no tengo palabras para explicar lo que sucedió allí Mis hijos terminaron llorando Yo no duermo desde ese día No sé quién nos va a pagar los daños morales Manifiesta Goigyu Bueno como ustedes ya escucharon Esta madre está totalmente inconforme con lo que fue a ver en ese show del señor Wismichu Obviamente hay opiniones muy distintas Hay gente que dice que rayos tiene que ir a hacer la madre O que educación le está dando a la madre al llevar a sus hijos a ese tipo de eventos Otros dicen que pues que mal de Wismichu que está haciendo este tipo de shows Sabiendo que el público que él tiene en su mayoría son menores de edad Hay muchas opiniones encontradas Hay gente que dice que probablemente esto sea solo un plan con maña Para que esta madre o estos padres de familia No sé intenten demandar a Wismichu y bajarle algo de dinero Hay muchas opiniones pero tú ¿Qué opinas respecto a este tema? ¿De verdad crees que Wismichu sea capaz de llegar a tal grado De hacer ese tipo de espectáculos en su show? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto al tema Sin más que decirles como siempre Se despide de todos ustedes amigo Frank del Salseo de Frank Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye gente Lo que voy a hacer es ir a la página de la lista de vídeos que no estamos en un próximo videoblog ¡Nos vemos! Lo que voy a hacer es ir a la página de la lista de vídeos que no estamos en la lista de vídeos que no estamos en el próximo videoblog ¡Nos vemos! Pescareos